¡Le damos ya! Episodio 9, el ascenso de Skywalker. Oye, es que voy a empezar de verdad, es que va a empezar el vídeo TikTok conmigo así. Bueno, la vida es dura, el vídeo, te jodís, no tengas cartas. Básicamente. Tío, es que no voy a poder explicar esto. Bueno, vamos a hacer como que es normal, ¿eh? No quiero que nadie comente nada en los vídeos de TikTok. Es el vídeo normal. Hace mucho tiempo, en una galaxia. Por cierto, vaya fonte de mierda que tiene eso al principio, ¿no? ¿Es Ariel o qué es? Episodio 9, el ascenso de Skywalker. Bueno, el ascenso, déjame dudarlo, ¿eh? Los muertos hablan, míratelo. La galaxia ha oído una transmisión misteriosa, una amenaza de venganza en la siniestra voz del difundo emperador Palpatine. La general Leia Organa envía agentes secretos a recabar información, mientras Rey, la última esperanza de los Jedi, se entrena para la batalla contra la edad diabólica Primera Orden. Mientras tanto, el líder supremo, Kylo Ren, Bad Boy, se lanza en busca del emperador fantasma, decidido a destruir cualquier amenaza a su poder. Esto más que contexto, es spoiler, pero vale. Sí, de alguna manera, Palpatine ha vuelto. De alguna manera, no sabemos cómo. Yo lo llamo, están usando la táctica de la nostalgia, y oye, van a traer a todo el que siga vivo, básicamente. Es un método. Las cosas como son. ¡Uy! El oro crucese. Súper dramático. Es porque están pescando. Mundo mío, yo he sido todas las voces que has oído, oído, dentro de tu cabeza. El lado oscuro de la fuerza es un camino que aporta facultades que muchos califican como antinacionales. ¡No! Está el bicho este, el Jar Jar. Está un poco regulín, ¿eh? Los años. Y borrarás tu deuda. ¡Pazos! ¡Hostia! Y conviértete en lo que tu abuelo, Bailar, no pudo ser. ¿Qué estaban haciendo aquí? Ya no me acuerdo. ¡Ah, sí! Sí me acuerdo. Sí, me acuerdo. Verdad, ¿eh? ¡Nos van a freír vivos! ¡Corre, corre! ¡Oh, lo tenemos! ¿Por qué está haciendo así? Es un novaliade, sí, sí. Por favor, ¿eh? Digo que se para. ¡Vale! ¡Necesito que me quitéis de en medio a esos cartas Thaes! Vale. ¡Que estoy en ello! Bueno, da igual, la cinemática la hemos visto. Así un poco y yo, Juaner, pero lo hemos visto. ¡Ah! ¡Que me mato! ¿Por dónde? A ver, ¿eh? Por favor, ¿eh? Que ya sabemos que no es mi fuert... ...de pilotar en general. ¡Hola, maquintos! ¿Y es? No, fuck you. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¡Oye, deja de matarme, que es un juego de niños! ¡Ole! ¡Sigue disparando, colega! ¡Ah! ¡Puma! Pues ahora por aquí, porque me da la gana. Aunque en realidad debería de ir donde... ¿Dónde iba la...? Vaya, por Dios. ¡No he mirado todavía cómo era el Battlefront 2! No lo he dicho. Battlefront 2. Que dije que me iba a mirar por curiosidad, pero siempre se me olvida hasta que literalmente lo mencionáis en el chat. ¡Ay! ¡Ah! ¡Pero, hijos de puta! A ver. Bueno, eso de que tú eres el que está manejando, déjame dudarlo, ¿eh? Que no lo digo por nada específico, ¿eh? Me cago en todo. Ahora, es porque en realidad soy yo la que lo está manejando y... Bueno, está yendo bien la cosa. ¡Pero por qué me veis tanto, juego de niños! Por favor, pensemos en... En Tommy, ¿y qué en casa no se puede pasar esto? ¡Ah! Yo también os quiero. Yo también os quiero muchísimo. ¿Qué está pasando? ¡Ah! 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 Yo creo que nos da de sobra, ¿eh? Ay, ¿esto lo estoy moviendo o no lo estoy moviendo? ¡Hola! ¡Le he dado a la A! ¡Sí! Menos mal. ¡Oh, ya me acuerdo de esto! Esto es súper guay en la peli. Bueno, a mí me flipaba. No sé si es posible canon, porque la verdad es que esta película... A veces el canon se lo pasa un poco por donde le da la gana, pero me molaba la idea. ¿Me recuerda a lo que hace la Play 5 con el Ratchet & Clack? ¿Sabes? Dale, dale. Nos meten más fácilmente de cruces con ellos que disparándolos el video de tus llaves, ¿eh? ¡Hostia! De verdad. Erbichejo este. ¡Ah, ah! ¡Y ese es donde viene! ¡Eh! ¡Ah! Tremenda referencia. ¡Hostia! 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 Gente, aplaudan porque se acuerdan. Por favor. Dios, eso también, ¿eh? Venid a mí. Venid a mí. No vienen a mí. No vienen a mí. Oye, la honestidad por delante. A tomar por culo, Leia. Rey. ¡Qué impaciencia! Voy a seguir entrenando. ¡Ole! Creo que os voy a bajar un poco el volumen. Porque a veces está un poco como fuerte. Pero no sé si está fuerte en efectos igual. Espera. Es como he tenido que retocar el sonido para el vídeo este de mierda. Porque nos acordamos. Es que siempre hay que... Cuando os ponen algo en plan a lo... Me acuerdo de esto. Es para aplaudir. Básicamente. Esa es la idea del juego. Se coge las cintas de entrenamiento. Estaba guapa esta escena en la peli. Me recordaba a que en comparación Luke lo que hacía, la verdad es que quedaba un poco hasta cutre. Que luego lo de Luke era más filosófico y lo que quieras. Pero vamos que... En comparación, lo de Luke... Queda un poco... Cutrillo. Esta la verdad es que hasta incluso a veces parece que se pasa. Se dice ella a sí misma. Oye, está bien, ¿no? Oye, que se apoye en sí misma y tal. Pero me ha hecho gracia. Se dice a sí misma o sabe que la estoy controlando yo y me lo dice a mí. ¿Qué será? Ah, ¿me he saltado ya algo? Joder, de verdad, ¿eh? Mira que soy ciega. Ah, que es por ahí. A tomar por culo. La verdad es que el juego es súper bonito, ¿eh? O sea, no creo que nadie se esperase esto de un juego Lego. Porque tiene los escenarios bastante realistas. Y luego los... Estos de... Las piezas estas de Lego. Pero, no sé, no queda mal. A mí me mola. Sinceramente. Me he caído, definitivamente. Lea es un ser controlándote mientras controlas... Lea es un ser controlándote mientras controlas un personaje de Lego. Claro, dicho así no queda bonito, ¿eh? Vale. ¡Uy! Vale. Tengo que seguir. Sí, sí. Eso nos ha quedado claro, rey, cariño. Uy, uy, uy. Que se mueve un poco para... Ve a introducir. No sé yo si esto es muy canon, ¿eh? En plan, esto... En realidad, un poco de mal rollo. Vimos una simulación. Cien por cien. Hay alguien a mí que me está controlando, en realidad. Pida la ayuda. Este o este. Es mentira, ¿eh? Por si acaso. No vaya a ser. Ole. O sea, ¿tú te imaginas tener que viajar así? Rey, lo hemos entendido. Oye, pobre bicho. Y la feilu. ¿Qué pasa en dos segundos, no? Yo que estaba llevando la poli, ¿te imaginas? A ti solo te controla la alianza del mal, efectivamente. Ya es bastante. Es estudiantes en general. Sí. ¿Te vas a llamar bicho a BB8? Sí. Necesito un Lego grande de BB8. Es como algo totalmente necesario. Me lo voy a pedir para mi cumple. Mi madre me dice que... A ver. En plan, me dice en plan, luego, que a ver que me comprara para mi cumple. Porque ahora me suelo comprar yo las cosas, con mi dinero y tal. Y le he dicho, bueno, me puedes comprar un Lego, que es algo totalmente necesario. Sinceramente. Hay un topo en la primera orden y nos ha mandado un mensaje. No se sabe cómo, Palpatine ha vuelto. Ha estado planeando su venganza. La mayor flota que la galaxia haya conocido. Han estado ocultos en las regiones desconocidas. En un mundo llamado Exegol. Luke lo busca. Dijo que para llegar a... Los libros estos. Un busca ruta a seguir. Voy a empezar donde se perdió su rastro. En el desierto prohibido de Pasana. Vamos todos. Pobre hombre. En esta parte, en la película, se ponían a discutir muy fuertemente... ¿Cómo se llaman? Finn y Pou. No, Finn y Pou no. Rey y Pou. ¿Qué decías? Por fin, relájense. Me estoy poniendo nerviosa. Y fin a lo... Yo no me meto. Yo no me meto. Yo no me meto. Yo no me hago responsable yo. Qué bonito. También te digo. Yo no entiendo por qué Pou no entendía que Rey tenía que entrenar. ¿Qué no entiendes de ese concepto? Se ha entrenado hace poco que es Jedi. Tendrá que entrenar para poder aprovechar ese poder, ¿no? Digo yo. No me parece a mí una locura. Ah, por el mío. Sí. Pero no sé. Quedaba tan raro. En plan... No se sentía... Nada natural que realmente... Alguien hiciese eso. A no ser que fuese una mala persona. Y entendemos que Pou no es una mala persona. Y está guapo, ¿no? La verdad es que me des... Que me des un... ¿Qué es esto? El festival Akiaki de los antepasados. Guapo esto en toda realidad, ¿eh? ¡Ay, tienen piruleta! Sí quiero. Apetece. La verdad. Envidia Dan. Jamás había visto tan pocos buscarrutas. ¿Y ahora qué? Ha sonado la voz cuando le he dado al menú, ¿eh? Eso me da mal rollo. Mirad el nivel de detalle. Que parece una tontería. Pero según vienen a la zona de arena, los... Ellos... Los personajes tienen como arena. En plan... En la cinemática se veía. Me parece una... Parece una tontería. Pero oye. No sé. Al mismo tiempo es como súper guay el detalle. A mí tampoco. Mira, ¿ves? Se le nota. Se le nota que tiene arenilla. Tampoco como el COVID, ¿no? Cuando había festivales aún no viéndolo del COVID. Supongo. Sí. Es una mierda en general la arena. No sé si se me nota, pero yo no soy de aquí. Te recomiendo que hables con un lugareño. Parece que son de los que saben. Los lugareños aquí eran como... Tenían como tentáculos. ¿No? En la cara. ¿Es posible? A ver. Sí. Eran así. Es que recuerdo eso, pero no me acordaba tampoco de mucho más. ¿Podríamos preguntarle a cualquier persona? Eh... Sí. Pero no sé. El juego decide que tenemos que hablar a gente de esta. Coño. Es una humana. Ese ermitaño loco me está echando a perder la diversión. Venga a pasearse por ahí con la máscara puesta murmurando. Ochi por aquí. Ochi por allá. A ver si se larga ese pantochi. ¿Perdona? ¿Perdona? ¿Por qué? No me lo esperaba. ¿Pero qué mierda? Alguien ha escrito esto, eh. Alguien ha escrito esto y ha estado orgulloso de escribirlo, eh. Y sinceramente, mis dieces para esa persona. Ay, por favor. No me esperaba eso. Mis dieces, de verdad. Me ha hecho mucha gracia. Oye, ¿podemos hablar ya con alguien lograño? Ah. Yo eso no me lo he visto. He de decir. ¡Hola, Chemi! Eso no tiene nada que ver con mi pregunta. A la niña esta, ¿no? Pero, ¿pero qué le has estado preguntando a la gente? Porque si hemos estado preguntando, oye, ¿has visto esto? O estamos buscando esto y te responden, guau, qué guapo el collar que está por ahí, que no encuentro. ¿Qué? No tiene sentido. No sé. Qué mal educados todos, ¿no? Imagínate que le preguntas algo a alguien y te responde algo que no tiene nada que ver con eso. Entonces estaban todos hasta arriba de todo. Claro, estaban todos drogadísimos. Y claro, luego pasa lo que pasa. ¿Sabes? La niña esta que le daba un collar. Esta sí que le daba el collar. Ay, me encanta la camiseta. Oye, quiero una camiseta así. Y voy a llevarte al lado oscuro. Ya lo veremos. Mis camaraderos y yo iremos a por la chatarrera. Dios. ¡Ja, ja, ja! Tenemos que irnos. De vuelta al halcón, ya. ¡Uy! Toma, hostia. ¡Míralo! ¡No! ¡No feliz! Y transportaba una pista que podía llevar hasta un buscarrutas. Solo se hicieron dos. Seguimos su nave por media galaxia. Estaba abandonada. Pasado el cañón de Lurch. Tengo un mal presentimiento. Fugitivos localizados. Marchaos. Allí, esos speeders. Vale. No, Chemi. No ha habido... No ha habido amor homosexual todavía. He de decir... ...que he sido... ...engañada... ...por Twitter... ...sobre cuál iba a ser el amor homosexual de esta saga, ¿eh? He de decirlo, ¿eh? Yo pensaba que iba a ser algo totalmente diferente de lo que luego era, ¿eh? Todavía estoy como decepcionada por ello. La verdad. Aquí, Sam. Aproveche. Ahí se llama... Bonito nombre para el niño. ¿Cuál es el amor homosexual? Dos personajes de fondo. Que tienen cero importancia en la trama. Ese es el amor homosexual de Star Wars. Yo pensaba que era un personaje principal por el bombo que se le hizo. De verdad. No sé. Sí, literalmente cuando pasó no me di cuenta. O sea, imagínate. ¿Qué? Coño, venga. Dale deprisita, ¿no? Que les dan dos segundos de plano y tal. Sí, sí. Pero es que... Literalmente no me di cuenta. O sea, hasta que me lo... ...dijeron nada. Tranquilo, Trespeo. Voy a sacarnos de aquí. Eso no me da tanta confianza como crees. No sé qué se esperaban, por qué me refiero. Eso no hace que la gente que quiera representación se sienta feliz con ello. Y la gente que no le gusta nada de esas cosas se va a enfadar. Es decir, es una idea de mierda. Porque no pones feliz a nadie. A nadie. Porque ni ha sido la suficiente representación. Como para que alguien diga, ¡Buah, qué guapo que se han atrevido a meter esto! Y la gente que le molesta estas cosas, le va a molestar igual. Por mucho que hayan sido dos segundos. Entonces, no entiendo cuál era la lógica. ¿Te imaginas que en este juego lo hayan censurado? Bueno, también te digo. No me parece ir a dar lo que no lo metieran. Pero es que porque no tiene nada de importancia en la trama. Nada. En plan, no aportan nada. Pero, ¿qué clase de plan era? Ha funcionado. Me he callado. Uy, como hostia. Oh, las arenas movilizas. Agarraos a lo que sea. ¿Cuándo acabará esta agonía? ¡Oh! ¡Se vean! ¡No! ¡Oh! 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 Vamos a hablar ahora de una persona. ¿Dónde están los demás? Busquémoslos. Vale. Primero de todo, me refiero que si no meten el beso homosexual, da igual, porque literalmente no es ni de un personaje principal. O sea, si fuese de Finn o de Rey y pasase dos segundos, pues bueno, por lo menos sería un personaje principal. Pero como es un personaje tan que da igual, da igual que lo metan o no, me refiero, porque ya en Lego Star Wars se saltan muchísimas cosas, entonces si lo meten o no, yo la verdad es que no me voy a enfadar. Bueno, ¿podemos hablar de cómo esta película hace cien mil referencias a Harry Potter? Porque es muy tocho. Es muy tocho todo lo que se ve y dices Harry Potter. Literalmente. ¿Las áreas movilizas? La parte de los... ¿Cómo se llama, tío? La parte de las cosas estas que si te mueves rápido a tomar por culo. Y ahora, ¿el bicho que vemos? ¿Vasilisco? Verás. Luego, ¿la cosa esta que buscan? Oro Cruz. Es que de verdad. Y hay más cosas alrededor de la película que dices... ¿El director se ha visto? Literalmente Harry Potter antes de... de hacer esta peli. De escribirla. ¿Por qué ahora sí, antes no? Es una pregunta seria, ¿eh? No, me parece que tendría que ser esta primero igual. No, literalmente Harry Potter es Star Wars pero con magos. Yo, pero, pero, fíjate, en esta película, sobre todo, hay muchas referencias a cosas que pasan en Harry Potter. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué está pasando? ¿Por qué es tan...? O sea, en plan... Son muy... Aplaudo porque me acuerdo. Aparte de que también la... O sea, no sé. Es más que en todas. Que a mí no me molesta. Me parece bastante curioso. Pero no sé. Es como súper vasto. ¡Gracias por lo dices! ¿Qué ha pasado? Me fui cuando el vídeo estaba robando la cinemática del principio. No, hombre, no. Robando, no. Eh... Me estaba agarrando prestado porque yo no podía... No me dejaban repetirlo. ¿Sabes? No lo he hecho en plan a malas. Por favor. No me pongáis ahí de mala cuando yo no. Pues nada. Hemos visto la cinemática. Y hemos seguido un poco la historia. ¿Qué te sabes mover por aquí? Parece que te sabes mover... Bueno. Eso de que me sé mover. Por aquí. Yo estoy continuando lo que me deja el juego. Oye, de verdad. Si es que este personaje no... O sea... No son autosuficientes, ¿eh? Hombre, entiendo que tendré que hacer algo de por aquí. ¿Será en plan...? ¿Lo pongo detrás y puedo subir? ¿O si no? Estamos en la mierda. Vale. Sí. Me da mucho mal rollo que cada vez que me acerco a C3PO se vea todo el rato el de desmontar. Es como... Basta. Hemos usado el desmontar una vez. ¡Cállate! Ya también te quiero, guacho. Es que puto pazos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ah. Pero con amor, ¿no, Juancho? Bueno, pues es lo importante. Sinceramente. Qué bien. Hay un cadáver aquí, ¿no? La verdad es que pinta bien. Sí, sí. A Iose 256 le parece que estás sedienta, roba. Thank you. Poner agüita. Con esto han pasado cosas espantosas. Tiene algo escrito. Oh, sé exactamente dónde está el buscarrutas. Pero, por desgracia, soy mecánicamente incapaz de verbalizar traducción insipida. Punto inútil, ¿eh? También te digo. Serpiente. Serpiente. ¿Vamos a construirlo? Lo va a construir. Y una tirita. Detallazo. Detallazo. Tenemos que seguir adelante. Dar con alguien que pueda traducir la daga. Un troide que sea útil. Qué feo, ¿no? Le ha dicho en la cara. Eres un inútil de mierda. Y mire que debería. Sugiero que regresemos al halcón de inmediato. Nos estarán esperando junto a él. Tengo una idea mejor. Es imposible volar con esta chacara. Tú que no. No tenemos más alternativa, tres peor. ¿Cuándo te la hizo la raid? Pazos. Ayer, literalmente, según empezamos la cinemática de Star Wars. Dejé de jugar a Star Wars y me fui al Sekiro porque era más entretenido de ver a la gente nueva. Fue una locura, sinceramente. Yo todavía no me lo creo todavía, sinceramente. No, ayer no. El viernes, perdón. Me lié. Ah, perdónenme. Que luego encima puse tuit y me respondió. Y me dio like también Eric. Y yo, ah. Es que como ayer estuve todo el rato con mierdas de trabajo, pues para mí ayer no existió. Es que tremenda raid, porque locura. De cositas. ¡No! ¡Hombre, no! ¡Pobre Chihuacca! Mírala. Mírala, qué putada. Ay, vaya por el... Me callo, igual. Qué putada, ¿no? Iba a decir, esto era súper guapo en la peli. Bueno, esto es tremenda fumada. Mira, lo he dejado aparcado y todo. ¡Hala! Tuba trauma, así para empezar. Ay, tomo, ¿no, eh? No, gracias. No, gracias. La única pista para el buscarrutas y ya no está. Muy cierto. Ahora la inscripción solo vive en mi memoria. ¿En tu memoria? Sí, amo, Pou. Conozco un reprogramador de droides. Ay, no, no. Un reprogramador de droides del mercado negro. Está preparadísima, eh. Preparadísimos están. Uy, va a llegar la pista antes de terminar esto, ¿eh? Sí fue... No, perdón, me he equivocado el nombre. Pido perdón, públicamente. Coño, lo rápido se ha cambiado de ropa. ¡Ah, se ha puesto barba, C3PO! Dime que lleva la barba. ¿Dónde está? ¡No, se la ha quitado! Qué falso todo, ¿no? Me siento súper decepcionada. Que te aproveche, Dani. Bueno, pero déjame moverme, ¿no? Coz, capo. No he probado nunca arepas. Me molaría bastante probar las arepas, la verdad. ¿Toma? ¿Hostia, es la policía? ¿Isdis, policía, normal y corriente? Tal cual, ¿eh? La verdad es que hay bastante truers. Bueno. ¿Y qué hacemos? O sea, me parece guapo el dato, pero ¿cuál es la idea? ¿Qué hay ahora que haga? ¿Igual por romper eso? No, eso no hace nada. ¿Qué hago, Pou? ¡Piensa! Ah, vale, no. Igual no es por aquí, ya está. Simplemente. No. ¿Cómo era mierda esto de cambiar? No. No. ¿Cómo se cambiaba? No sé cómo se cambiaba las mierdas que tenía esta mujer. Los de... En plan, lo de las redes y eso. ¿Cómo era el botón, tío? Sí, tiene que ser algo de lo que he tocado ya. A ver. Y, X, B, A... No. Rey, ¿por qué eres inútil de repente? Ah, pues igual no era tan... Bueno, pero ¿a dónde...? ¿Por qué me complicó la vida? Es algo como... Es algo como para pensarlo realmente. En plan, ¿por qué pienso la cosa más complicada? Bueno, yo no veo que te hayas deshecho mucho, ¿eh? También te digo. ¡Jopa, niños! Ya. Es que... Es que se me olvida, yo creo que a veces, ¿eh? Te lo juro. Pero, ¿por qué no estáis...? ¿Por qué no están dentro estos? ¿El qué? Cállate. Deja de meterme mierda. No te muevas. ¿Ves a esos centinelas? Dispara a uno de ellos y yo me encargo del otro. Pero no te acerques o te verán. No sé ya. No sé ya. A partir de ahora se va a poner mucho más difícil. Bueno. Tampoco será tan... Tampoco será para tanto. Ah... Espero. La verdad. Vale. ¿Di dónde coño? La fuerza me ayuda con este generador. La fuerza me ayuda. Sí, la fuerza. Eh... ¿Dónde está la mierda esta? Vale. Está aquí. Perfecta fuerza. Me complicaba la vida con los funces y resultaba que eran solo de mover una tontería. Sí soy. Es que sí soy. Es que es verdad. Es que es mi problema. A mí me pasa mucho eso. A veces yo pienso que la solución es súper complicada y luego es una tontería como una casa. O sea, es lo primero que se me ha ocurrido. Pero digo, no podrá ser así. Vale. Antes de Kijini. Que os den por culo. Me refiero... ¿Qué os pensáis? Tengo un sable. ¿Qué pensáis que podéis hacer contra mí? Que también te digo. Tienen pistolas. Deberían de hacer más de lo que hacen. Sinceramente. Que viene la primera orden. Escóndete ahora mismo. Podemos dejar... Basta, eh. No quiero hacer un episodio de sigilo. Espera, ¿cómo está? Escóndete. ¿Ole? Ah, digo que les pillan. ¿Dónde coño está la...? No te voy a mentir. Me flipa esto. La verdad. Ya estamos a salvo. Sube por las escaleras. Pinta, pinta. Oí que te vieron en Mountgate. Pensé... No será tan estúpido de volver a... Ah, nos ha pillado. Chicos, esta es como... Zorin, Zorin... Ellos dos reír... Nos vendría muy bien tu ayuda. No creo que te importe. Pero, ¿me caes bien? Sí. Soy de 3PO. Relaciones cibernéticas humanas. Buscamos a Babu Free. Callate ya, de 3PO, básicamente. No os separéis. Eh... Te paso, por lo cual. Oye, esto... Eh... Me refiero... ¿Hay alguna razón en específico? Porque esto lo hablé el otro día. Con gente y tal. Venga, pongámonos en marcha. ¿Del por qué tienen que meterle siempre intereses románticos a los pavos en esta película? Tanto a Finn como a Poe. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Es que no... No tiene sentido. Un momento, Rey. ¿Podrías hacer eso de levantar rocas con la puerta? Sí. ¿Te refieres a la fuerza? Sí, la fuerza. Dime, ¿puedes? Claro que puedo, hombre. No voy a poder. Babu Frick, lo mejor de esta película. ¿Babu Frick es la pava esta? Me recuerda del episodio de los Simpsons que eres un hombre o una tortuga. No sé cuál es ese. ¿Buscas a la chica? Ya, a nosotros también. ¡Gextor! Muchísimas gracias por esos tres mesecitos. Dios, otra vez de vuelta un besito lo iré. Muchas gracias, Hextor, de verdad. Toma. Hextor, muchísimas gracias por esa subregalada, Flopkan. Thank you so much. Se agradece mucho. Genial. Eso termina llamando público. Tengo una amiga que se requería a sí misma como chica básica. Ay, Dios, qué susto. Ah, vale, gracias. Hostia, ha llegado 15 minutos antes. Esperadme un momento. Solo quiero decir que... Bueno, se repiten las alertas porque ya sabemos, pero... Aquí hay pizza, ¿eh? Aquí hay pizza. Así que... Tenemos que pasarnos este juego en modo carrera, ¿vale? Vamos a pasar... ¿Sabéis lo que es modo carrera? ¿Sabéis lo que es...? Somos speedrunners. No, gracias, Jacoby. Venga, vamos, vamos. ¿A dónde hay que llegar? Venga, de una. No me van a detectar, ¿eh? Soy Dios. ¿Que no me detectáis? ¿Y qué? ¿Y qué vais a hacer si me detenéis? Literalmente. ¿Cuál es vuestra esto? ¿Qué pasa si me detectáis, eh? ¿Qué pasa? No, cuéntamelo. Hombre, pero déjame entrar, ¿no? Hijo puta. ¿Eres tonto? A ver, ¿cómo entro? Porque yo aquí tenía un plan. Maravilloso, pero me lo has... Me lo has chafado, ¿eh? Dejadme en paz. Quiero entrar. Hola, gobolito. Ahora sí. Dice que hay algo en la memoria prohibida del droide. Sí. ¡Ay, el fichis! Mira. ¡Mira! ¿Qué haces, Trespeo? Echar un último vistazo, señor. A mis amigos. ¡Madre mía! ¡Toma por culo! Mis tiempos, la verdad. Venga, sin explicar nada. Privilegios de aterrizaje con cualquier nave. Ayudad a vuestro amigo. Cero momento. Aquí sí que hay cero romance. Aquí... En los Legos no existe el romance. Me parece bien. Porque total, no aporta nada. Sería muy gracioso que me intento hacer eso cuando vaya a jugar The Last of Us. No, hombre. Con The Last of Us yo ya sé... Esto es Lego. Me refiero... Lego no lo podemos pasar a speedrun, pero... The Last of Us yo con cómo soy... No. Sí. Sinceramente. Por cómo soy yo, ¿eh? De lenta y de torpe y así. Joder, es que todavía nos queda mucho de la historia, en realidad. Supongo. No lo sé. Me estoy colocando... Mira que la vi hace nada, pero no me coloco aún así en la película. Aquí estábamos. Ah, ya me acuerdo. Nos estaban buscando abajo. Entonces, nuestra lógica era... Pues, nos buscan abajo. Pues venimos aquí. A tomar por culo. Y un día no se le dice que eres lento. Se le dice gente especial. A ver si soy. Oye. Soy un chiste. ¿Me podéis dejar pasar por las zonas por las que hay que pasar? Basta ya. ¿Puedo ahora? No. Me parece que por aquí no. O vamos, por al lado. ¿Del juego cuánto te queda? Pues no lo sé. Igual tengo que matarlos a todos. Eh, como a veces te hacen eso. Y otras veces, pues que te ven por Q. Pero ¿cómo no me habías visto? Eres tonto. Sí, tenía que contaros a todos. Me quedará... No sé. Más de media hora. Tienes comprado los DLCs. Tengo comprado todo lo que se puede tener comprado, creo que, de este juego. Porque en la deluxe te entraba todo. Básicamente por eso. Pero me refiero, los DLCs no te traen contenido extra de jugar. En plan, te traen personajes... Me he matado. Te traen personajes nuevos. Como por ejemplo, Baby Yoda. Y yo lo tengo comprado por eso. Más que nada. Creo que más... No, no he matado al Rey. Digo, no voy a ser. Estaría feo. ¿Qué temor le hace? ¿Con voz mecánica? ¿Con Cucu? Sí. ¿Con eso es algo más que para mostrar al chat? Es verdad. Literalmente. Es verdad. A ver, si somos justos... Eh... Mi Baby Yoda de ahí detrás igual. Lo tengo comprado... Casi que para... Que se vea ahí de fondo. Porque la verdad es que no he hecho más con él. ¿Eso lo hace con nosotros? Sí. Es una buena pregunta. Te tienes que rayar si es amigo de un Jedi. Porque te pueden influir tanto que dirías... ¿Estoy sintiendo esto? ¿O me está haciendo sentir eso? ¿Sabes? Fíjese un poco rayada. Está en la nave. La necesitamos. Nos vemos en el hangar. Que huele mal, dice. Clásico cuarto, ¿eh? Rey. Estás donde estés. Custa encontrarte. Custa librarse de ti. Tus padres no eran nadie. Casi lo eligieron. Para mantenerte a salvo. ¡No! Fuma, hostia. Tremenda fumada. Te vendieron para protegerte. ¡No! Fue Palpatine. Quien ordenó capturar a tus padres. Te buscaba a ti. No está en Yaku. Se ha ido. ¡No! ¡No! ¿Qué? Así que ahí estás. Están intentando entrar todos. ¡Vamos, Chuy está por aquí! ¡Detenedlos! ¡Parece que por aquí vamos bien! ¡De una! ¡Speedrun! ¡Speedrun! Yo confío, ¿eh? Yo confío. ¡Me cago en todo! ¿De verdad hay que matar a todo el mundo? De verdad, ¿eh? Es que claro, me obligan a ser violenta. Yo no quiero matar a la gente. Es que hay que ser gentuzo. De verdad. Gente, de verdad. Es que es ver mis TikToks de Star Wars y notas como en el 99% de los casos estoy con los cascos. ¡Se ha vuelto a poner las esposas! El cabrón este. ¿Dónde están los demás? Lo han visto, ¿eh? Es que estamos unidos en la fuerza rey. Somos uno. ¡Ubu! Tú sabes lo que tienes que hacer. Lo sé. ¡Uy! ¡Eh! 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 Por favor, ¿eh? Estamos en Twitch. Relaja, Lego. Me obligaron a llevarlos a su nave. Entiendo. Tenemos al espía. No era así, ¿eh? A través de ti, gracias por el follow. Y para qué necesitan la daga para que les enseñe el lugar al que tienen que ir. Lo pone en la inscripción, técnicamente. No sé por qué no nos siguen. Y luego lo necesitaban para algo más. ¿Alguien más tiene ganas de que nos lleve a la luna boscosa? ¿No? ¿Sólo yo? Vale. Estoy como hablado porque me acuerdo porque es la única que he visto en los últimos 10 años. Claro, es que ¿cuándo salió esta? Salió hace nada realmente, ¿no? No me acuerdo cuándo, pero salió hace poco. ¡Eh! Están haciendo surf. Claro. Claro. Tremendo filo, también te digo, ¿eh? Un poco así. Eso sí es verdad. ¡Ay, arpezcao! Le vale verga, Rey, todo. ¡Hostia! Dime que vamos a ir nada. En plan, por el agua. Que me vais a dejar... Oye, se ve de puta madre, ¿eh? Me mola. Se han salido en 2019. Lo siento, me acabo de meter. ¿Qué me he perdido? Pues no lo sé. Es que no sé cuándo salió. Yo no me la vi cuando salió. Pues nada, no te has perdido nada. Si te viste la película, más o menos sabes por dónde vamos. Subnótica 2014. ¡Ay! Pero no nos van a hacer que lo controlemos. ¡Ay! Me hallo decepcionada. Un gameplay controlando en el mar estaría muy guapo. ¿Sí? ¡Déjame! ¡Por favor! No lo estoy controlando yo, ¿eh? Oye, pero déjame moverme a mí. Bueno, creo... Sí, sí, sí. Lo estoy controlando yo, pero ¿a dónde coño estoy yendo? Bueno, es que estoy controlando lo entre comillas, ¿eh? Me asusta que el juego se vea tan bien para ser Lego. Ya, la verdad es que es... Bueno. Llamar a eso, controlarlo, ha sido como bueno. Me han... Me han... Me han hecho una palmadita en la espalda, ¿eh? Para callarme. En plan, ¿lo quieres jugar un poquito? Toma. Quizá esa puerta nos lleve hasta el buscarrotas. Así un poco eso, ¿eh? Se ve mejor que Leyendas Arceus. Es que no es muy difícil eso, la verdad. Y esto ha salido en Switch, así que en Switch Thabbing se verá... De puta madre, en comparación. Es que no es nada difícil, ¿eh? Es que The Legend of Zelda... The Legend of Zelda... El Breath of the Wild... Se ve de puta madre. Y fue un juego que salió con la consola. Compararlo con Pokémon Arceus. Oye, BB8, dale vidilla, ¿eh? Que no puede ser esto, que siempre el personaje secundario me vaya a to lento. Venga. Oye, Chemi, no hagas bullying a... A Nazcai, por favor. Ole. Vale. ¿Ves? ¿Se queda atrás? ¿Pero por qué? ¿En qué momento de tu vida? Y el que haces de la agüita. Disfruta, Juancho. Oye, yo quiero que me... Yo quiero cenar. Yo quiero cenar, pero me quiero terminar esto antes. Vamos a comer la pizza fría. Y eso... Me parece ilegal. Pero bueno. Es que no quiero interrumpir ahora el gameplay, la verdad. No me apetece. Ray, cariño. No te pido mucho. Solo que no te caigas, para que termine antes. Yo quiero cenar... Toda la noche. He tenido ahí miedo, ¿eh? La dejada del día siguiente y calentar el horno es el mejor desayuno. Hombre, yo sí soy, ¿eh? A mí si me sobra pizza, la desayuno el próximo día, ¿eh? Y eso entra de puta madre. Sinceramente. No, yo te apago, no me meto la pisa con la puerta cerrada y se mantiene caliente. Pero qué pereza, que no. No, porque entonces tengo que irme... Tengo que irme del directo y encima gastar horno. Y la luz está como para gastar horno. No, no. Me la ha como fría. Si os la pisa, la recadí en tal caso en microondas porque soy más vaga. A vosotros os hablamos... A mí hace tiempo que no. A no ser que sea de otra persona. En plan, que mis padres hayan cogido más pizza de sobra, pero yo normalmente mi pizza peperoni me la como yo entera. No me lo puedo creer. ¿Y qué hago? ¿Cómo hago que suba? Tendrá que hacer esta algo, ¿no? Para que pueda bajar igual esto. ¿Va a romper esto? No lo sé. Hombre, algo tendré que poder hacer. No sé si se puede agarrar la cosa por lado. ¿Ah? ¿Qué es esto? Vale, espera. ¿Por qué hay uno? Ah, que sí que puede. Vale, perdón. Sinceramente, no pensaba que pudiese subir en estas mierdas. ¿Qué haríamos sin BB-8? Pregunta seria. Porque es que es para pensarlo, ¿eh? Literalmente, el bicho más útil del mundo. Por favor, no te caigas. Vale. Ahora sí. Espera, espera. ¿Dónde está esta mujer? ¡Ay, claro! No puedo subir. No puedo subir. ¿Cómo subo? Porque esta está... Es una morada. O sea, yo sinceramente quiero tener un BB-8. ¿Cómo de ciega? Ah. 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 ¿Qué? ¿Por qué te caes? Oye. Oye, juego. Juego, quiero cenar. No me trolees que para eso están las cartas, ¿sabes? Ah. A ver. Ahí. Vale. 200 de IQ. Siempre. Sí soy. Es un talento de los míos. Vale, pues. Gracias, Jesus. Como me gusta jugar con la barbilla. Perfecto. Un poco se habla. No, ahora es que sube el pan muy tarde. Ya. Classic, la verdad. Bueno, ahora podrá subir esta mujer, ¿no? Ay, que se va a estar moviendo. Joder. Muévase, por favor. ¿Qué hace? Pero, pero, ¿qué la pasa? Pero, ¿por qué lo he tenido que hacer en el último momento? ¿Por qué mi personaje ha dicho, ahora no? Ahora no. Ahora, cuando tengas la tensión de que igual te vas a tomar por culo. Es que es para pensarlo, ¿eh? Yo de verdad. Me da un poco de miedo. Porque a veces si no sale el puto botón el personaje no sabe si tiene que saltar o no, ¿eh? Y no quiero cagarla. Porque queremos cenar. Estaría bonito. ¿Qué haces? No. A Ray le gustan las lavadoras y nadie me puede decir lo contrario. ¿Por qué? ¿Porque lleva la ropa blanca? Podría ser una razón bastante buena para ella, la verdad. Pobre que se asusta. El loro crux. Toto rubio, en realidad. Papá. Tu única forma de poder llegar a Exegol es conmigo. ¡No! Ven conmigo a Exegol. Ojo, ¿eh? Esto era... Los dos juntos. No, no pienso ir contigo a ninguna parte. ¿Por qué no quería ir con él? Me refiero... Tenían la misma misión. O sea, luego le puedes mandar a tomar por culo, pero no sé. ¿Tenéis el mismo fin? ¿Queréis destruir a Palpatine los dos? ¡Que te calles! ¡Niño! ¿A qué hora acaba el directo? ¿A las 12 o así igual? Depende. Esto te encanta que estar en el mismo lugar que una vez estuvo tu héroe. Pero no eres como Vader. Tú se lo dices, ¿eh? Igual que yo. ¿Por qué no podemos llevarnos bien? No sé, tú sabrás. No tiene tiempo para ti. Básicamente. Te ha dicho eso. Bien. Estás usando tu ira. Sígueme. Vuelve aquí. Eh... Vale. Sí, sí. Ahora te ayuda BB-8 que siempre es el que tiene que hacerlo todo, de verdad. Oye, qué moni, ¿no? No te preocupes. Creo que BB-8 está bastante tranquilo, la verdad. Porque tiene que hacer el todo. No puedo saltar tan lejos. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir con eso? Hostia. ¿Por qué esta BB-8 así? Coño, 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 coño. Pero, 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 ¿qué clase? ¿Qué hace de estiramiento? Pero, pero, pero... Eh... Vale. No veo nada, pero como que es la tercera vez que le mete una paliza al Musculitos, ¿por qué no lo mata? Porque... Musculitos está bueno. Entonces, como Musculitos está bueno, Rey dice, igual no. Pues estoy yendo. Vale, voy a tener que hacer cosas aquí. Yo te saco. No sé qué estás haciendo, pero funciona. ¿Tú eres tonto? Que me... Vale. Vale. Vale, ¿y esto qué abre? Que te ha abierto. Vale, esto. Vale. Vale, esto. En medio de las streams subo las cartas, Willey. Perdón. Topen. Que se me olvida ponerlo. Es que este juego tiene muchísimas cinemáticas. A ver, que lo entiendo porque al final esta va a ser una película. Entonces, si esto no tiene cinemáticas, sería como para preocuparte. Vale. Y ahora va a poder... Sí, ahora va a poder pasar. Espera, ¿por dónde he venido? Que casi la cago, ¿eh? Está arribando. Si me activo alguna en las cartas, no sabía que no estaba en actividad. Ah, vale. ¿Ahora puedo construir? Ay, que le he pegado... Sí, le he pegado sin querer, ¿eh? No quiero quejas, ¿eh? Le he pegado sin querer, full. ¿No estoy viendo algo? Vale, voy a construir. Fío con el bebé, sí. La verdad es que... Está feo. No le estoy tratando yo muy bien, ¿eh? Voy a salir de hecho como pega a Sefi, ¿verdad? No. No pego ni a uno ni al otro. Hombre, estamos en medio de una pelea con él. Como no esté cerca, la verdad es que me voy a preocupar. Totalmente innecesario. No seas tan friki. Hija de puta, me encanta. Qué cabrona, ¿eh? Vale, o sea... Kylo Ren es fan de Star Wars. Literalmente. El batín no es nadie para mí. Oh, Kishinzo. Que aproveche. Ah, que vuelves de almorzar. Ah, vale. No te voy a dar la mano, señor. Que te den. Le hizo pupa. Vieja puta, ¿eh? Ay, BB-8. Qué mono. Joder, con la fuerza, tú. Así, así. Así hay que tratar a BB-8. Con delicadeza y cariño. Yo llamaría BB-8, Pipo. Deja de llamar... A las cosas, Pipo. Que luego sale mal. Y encima luego me echáis a mí la culpa. Y es lo peor de todo. Como si yo elijese el guión de los juegos. Uy. Juego las olas, ¿eh? Es imposible saltar hasta allí. Bueno. Eso de imposible... Ya veremos. Coño, que me ha asustado. Entonces, Pipo, no. No. Señor, que ya sabe... Que cada vez que peleamos acabo ganando yo siempre. Déjame. Es usted un obsesionado. ¡Coño! Señor, tengo una pista que me espera. Tengo cosas mucho más importantes... Que hacer. Déjame matarle. No, no quiero. No, la verdad. ¿Desesperada? ¿Cómo? ¿Qué nos quieren decir? ¡Claro pecado! Por cierto. ¿Era necesario matarme? Yo creo que no. Encima, se te ha interrumpido la conversación, brother. Pero que no me voy a mierda ahora. En la película hay una escena en la que Rey hace literalmente una voltereta totalmente innecesaria solo para no mojarse el pelo. En esta parte. Lo cual me parece súper gracioso. Y Kylo Ren se come la ola y se moja el pelo y sale con el pelo mojado. Pero Rey hace la voltera solo y exclusivamente para no mojarse el pelo. Y a mí eso me parece bastante jocoso. Lo respeto, sinceramente. Señor, te estoy siguiendo y te estoy dando. Señor, señor. ¿De qué estará hecho el traje de Kylo Ren? Que no se ha reemplazado a la ser como todo en este juego, la verdad. Mira esto. Esto, literalmente. ¿Hace eso porque sí? Y este hombre sale empapado y ella top ancha. Estamos unidos en la fuerza. Es algo muy importante por si no te habías dado cuenta. No sé. Es que me lo repites como 50 veces. La verdad es que no sé si me he dado cuenta, sinceramente. Hola, yo. Díselo, díselo. No te mueras, por favor. Queda un poco turbio. Es que hemos pasado el Sekiro a esto, ¿eh? A ver, también te digo. Esto es bastante jocoso. Entonces. Mira, y ahora le seguimos así. Fulacos a Dora. Sí, sí, estoy yendo. Estoy yendo. Perdón, perdón. Voy. Es que ¿por qué huyes? Es que rey es otaku. Ah. Claro, es que rey otaku. Tiene sentido. No se quiere duchar. Hostia, esto es. Con la medallita. Y ya estaría. No puedo. No, cookies. Paso así, ¿eh? Tal cual. Hola, hijo. Sé lo que tengo que hacer, pero no sé si tengo fuerza para hacerlo. Papá. Lo sé. Olé. Ojalá fuese tú el rato con la tirita. La verdad. Ojalá. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Tenemos que volver a la base. ¿Ha vuelto BB-8 solo? ¿Cómo que está viva? Es que le ha curado con la manita la señorita Rey. ¿Cómo que vivimos? Básicamente. Esa ha sido la lógica. Yo soy Kylo y hablo con mi padre muerto, que no la llevé y me asusto. Tienes un compañero de habitación. Bueno, pero la lógica del canon hacemos como que no, ¿sabes? En plan, pasas que cosan. Para cuanto a la lógica de Lego Star Wars, joder. Eso sí que es difícil. Eso sí que... Eso sí que tiene que ser difícil, porque no está pensado para que pueda ser algo. En plan, ni parris ni pollas. Entonces eso tiene que ser raro de hacer. Se puede hacer seguramente, pero tiene que ser raro. Ya, pero BB-8. Hemos estado con BB-8 hasta nada de la pelea. Con... ¿Cómo se dice? Con Kylo Ren. Si literalmente hemos ido con él... Estábamos en la pelea y la primera parte de la pelea estábamos con BB-8. Por eso digo que en qué momento BB-8 ha vuelto. Desde ahí hasta la costa, que es donde estaban estos. Y ha salido del agua o de la nada. Sí, sí, hombre, ya en la peli ya, pero aquí... Esta... Esta pava es la que tiene novia luego, creo. Creo que era una rubia. Así que asumo que es esta. Esta es luego la del beso gay. El cual tiene cero importancia. Sí, era esa, vale. Ay. ¿Puedo ir así? Pobre mujer, ¿no? En plan, me refiero... Que te categoricen como... El... Hacer un paso importante, no sé qué. El beso gay. Y luego que tengas dos segundos de... De pantalla. O sea, literalmente que seas usada... Para publicitar la película de esa manera. Ya está. En plan, literal... Porque eso lo usaron literalmente para usarlo como publicidad. Porque... Otra cosa no fue. Brokeback Mountain. No sé lo que es. Así que no puedo decirte. Estamos todos llorando. Sí. Es que lo de Leia, joder. A las medallas. Quería la medalla. Se le está robando. De cómo hacer esto. No estoy preparado. Ni nosotros lo estábamos. Chuy, por favor, ¿eh? Quiere una medalla. General Pryde, envía una nave a un mundo que ellos conozcan. Y que ardan llamas. Sí, mi lord. Ella vendrá. Se le cae la mano, tío. Y sus amigos la seguirán. Aquí estaba rayadísima. Maestro Skywalker. ¡Ay, los pingüinitos! No cucos, en realidad, ¿eh? Fue a hablar, desgraciado. Ah, ahora seguimos fantasmas. ¿Por qué eres una Palpatine? ¿Osted lo sabía? ¿No sabes qué película es? No. La verdad es que no. No tengo ni idea de... O sea, me suena el nombre, pero no sé lo que es. Yo hubiera preferido un beso Finn por Kylo. Hombre, yo creo que realmente la idea habría sido Finn por Poe, ¿no? Es más, yo pensaba que el beso que iba a haber era entre Finn y Poe. Porque he visto muchísimas cosas en... O sea, me salió en su momento muchas cosas en Twitter de ellos dos. Así que yo asumía que el beso era entre ellos dos. Básicamente. Es más, yo estaba bastante convencida de ello. Me sentí bastante estafada. Es más, según iba a la película avanzando, digo... No lo va. En plan... No han hecho nada que vaya a dejar caer que de repente lo hagan. Historia de Ennis del Mar. Heather Leyer y Jack Twist... ¿Y quién lejan? Dos padres se conocen y se enamoran durante el grano de 1963 mientras trabajan en el pastoreo de ovejas en la montaña Brockman, un lugar ficticio en el estado estadounidense de Wimong. Prueban a la hora de la historia de sus vidas y su continua, aunque compleja, relación durante dos décadas que continúa mientras ambos se casan con sus novias y tienen hijos. Cowboys, somos sexuales. Pues no, lo siento. No me lo he visto. No tenía ni idea. Pido perdón por mi incultura. No era mi intención. Digeta la choza de Luke. Luke, desgraciado. Es que te muriste... Te muriste. Te muriste. Importante la palabra. Y me dejaste aquí todo el marrón de esto de mierda, de lo de ser Jedi, ¿eh? De verdad. O sea, no era necesario. Podríamos haber hablado las cosas, pero no. No, me voy a morir. Toma lección. Claro, como a ti te hizo lo mismo V1, pero no, ¿eh? A mí no vale que tú tengas traumas y los quieras poner en tus discípulos, ¿eh? No me vale. Espera, vamos a... Merecido. Por favor, rompe más. Pobre. Tremenda fumada también fue esta. Tremenda fumada también fue esta. ¿Y si he matado a una de estas monjas? Por favor, me das una pista. ¡Soy yo! Soy yo. Oye, ¿me tiene miedo? ¿Me tiene miedo? Me tiene miedo, perdón. Pido perdón, públicamente. Porque me tiene miedo ese bicho. ¿Por qué me han dado salón nativos? Porque me miran mal. ¿No me miren mal? Literalmente en la película canónicamente te miran mal. Y yo, pues no me da la gana. ¡Normal! Ahí, pero ya los he dicho, pues no. Pues que tiene sangre ingresa, pero bueno. Hijos de putas, ¿oís? Luke morió por exceso de leche. A ver, eso tiene más sentido, sinceramente. Yo prefiero tomarme eso como canon, ¿eh? De lo que realmente pasó. Leche verde, ¿por qué? Levantar esto, ¿qué va a hacer exactamente? Ah, vale. ¡Ay, que me muero! Que me ha atacado, ¿eh? ¿Y tú cómo sabéis eso, Luke? ¿Cómo voy a ir a Exegol? La nave está destruida. Hay otra. Está full bailando, ¿eh? Ay, perdón. Es que estaba bailando y digo, ¿puedo bailar? Pero es como la que toman en los últimos Jedi. No sé qué leche verde hablas. Trucos mentales. ¿Cómo? ¿Qué bailan? Qué bien. Puedo manipular a la gente. Bailen, bailen. Perfecto, la verdad. El mejor superpoder. No sé, estaba defendiendo ante la inminente amenaza que presentaba. Pero que no son Pipo, son pingüinos. No tienen nada que ver con Pipo. De verdad, ¿eh? Sois unos gentuzos. Eso es lo que sois. Mentís con lo de Pipo siempre. Todo y cada una de las veces. Luke es muy raro. Vamos a dejarlo ahí. En general. Luke es raro. Es una persona extraña. Lo era ya en las películas originales y en esta película lo es aún más. O sea, en esta trilogía lo es aún más. Pipo, güeynos. No son Pipo, güeynos. Son pingüinos y punto. Mucho texto. Dos puntos. Kum de Yoda. Que no son pipo, güeynos. Son pingüinos. Punto, gente. Que luego cuando se muere alguno me echáis la culpa. A mí. Y no vale. Si la... Si la... Pues si lo está... Pues si lo has hecho tú. Pues si lo estás haciendo tú. Pero Luke, eres tonto. No lo hagas, pero no lo intentes. Es una pieza de colección. Entendí esa referencia. Ah. Entendí esa referencia. Es Rey. Se dirige a Exegol. ¿Y Jim? ¿Cómo? Un disparo desde un destructor. Llegó de las regiones desconocidas. Car más capaces de destruir planetas. Este droide tiene mucha información sobre Exegol. No gracias, dice. No gracias, dice. No gracias, dice. Mientras sigan en Exegol. Seguro que tiene algún oscilador térmico. Ah, ah. ¿Qué me dices de las aberturas de escape? Podríamos dispararles ahí. Quizá algún tipo de núcleo en el reactor principal. ¿Qué estás hablando? Usan la señal de una torre de navegación. Como esta. El equipo aéreo encontrará la torre y el terrestre la volará. No somos suficientes. Ahí es donde entran Lando y Chuy. Irán con el halcón a los sistemas del núcleo. Ahí fuera hay amigos. Soy T3PO. Relaciones cibernéticas humanas. Ah, y todavía aquí no tenía la memoria, ¿no? Pero se supone que se la ponía a la venada R2-D2. Y pongo unos... ¡Que no! Número suspendido le gana a el canon actual. ¿A qué te refieres? ¿A Mandalorian o así? Yo me quiero ver Clone Wars, ¿eh? Solo he escuchado buenas cosas de Clone Wars. No me deja de salir... Si te han gustado las precuelas, te los tiene que ver. En plan, las noticias estos de... En plan... ¿Cómo era? No, evolucionan mejor los personajes. O como que se meten muchísimo más en sus personajes. Es que está muy bien hecho. Y en fin me he visto que sale Padme. En plan, no sé por qué pensaba que solo saldría Anakin y no se vería nada de Padme. Pero sí se ve. Entonces, eso está guay. Ponte el poder de la fuerza. No sé cuál es esa. Chorizo. Efectivamente. Mine. Efectivamente. Chorizo. ¿De qué va Star Wars? De guerras galácticas. Básicamente. Harry Potter, pero con espadas láser. En vez de magia. ¿Te parece? Morcilla. Está bien eso. Bueno. Ha llegado la hora. A ver, estamos ya cerca del final. Me estoy muriendo de hambre, la verdad. No me escondo. Dale, dale. Venga, acércate. Venida a mí con la cara destapada. Básicamente. Desde que Disney compra había más de 30 años de contenido incluyendo cómics muy importantes para el lore. Hostia, pero es que los cómics ya dan perecita, ¿eh? O sea, a mí ya me da... O sea, es un poco como... DC, supongo. Te tiene que gustar mucho algo en específico para verlo. Porque yo cómics me he leído, pero solo de personajes que me interesan. Mucho. Por rápido me he llegado. Para que mi nieta viviera a casa. Por favor. Por... La puta mano, de verdad, ¿eh? Díselo. Basta ya con los abuelos que se quieren meter en los nietos, ¿eh? Basta ya. Tuvimos bastante el viernes. Basta. Y tú eres quien los ha guiado hasta aquí. Acaba conmigo. Ocupa el trono. Realiza el sacrificio. No va a pasar, la verdad. Esto es fumadísima, ¿eh? Fumadísima. Por nada. Menos poco aglados. Sí, sí, sí. Se... 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 Recuerda bastante hablados, además. Podemos quejar de dramas familiares. Estás a punto de cumplir tu destino. Por fin se agotarán todos los artículos promocionales de la interactriz. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Se agotarán todos los cómo? ¿Qué ha dicho? Que se acaba el merchandise ingente. ¿Qué cojones? Classic Disney. Como quieren milkear todo, ¿eh? Sería realista. La verdad. Mira, está enfadado, ¿eh? Creo. Me sorprende que lo que... Toma. Caballeros de Ren. O sea, ¿ahora me están atacando? Pero estos antes eran mis... Mis compis, ¿no? Qué feo, ¿no? También te digo, qué ordenados, ¿no? Están respetando el turno. ¿Sabes? No se puede decir eso siempre. Oye, esto me recuerda un poquito a Sekiro, ¿eh? Sobre todo en lo de moverse ahí. Hombre, un poco tontito es este, ¿eh? Termiéndola, chao. Sí, la verdad es que sí. ¿Vas a hacer algo más hoy? Sí, sí, sí. Vamos a hacer nerviéndolo y luego vamos a jugar a un juego tope random. La verdad. Que es un clasicazo. Pues que bien. Toma calambrazo. ¿Perdona? Perreo. ¡Eh! Mira aquí. No, la de eso pasara en Elden que los enemigos respeten turnos. Ya, estaría bonito, ¿eh? Bueno, en general, en cualquier Souls. Estaría guay. Bueno, y si quiero veces... Depende de qué tan bug estén. A los pesados. No me lo imagino ya. ¡Eh! No me imagino ya a Palpatine diciendo pesados de los Jedi. Oye, pero no celebres. Solo quieres que sienta odio. Pero no quiero sentirlo ni siquiera por ti. Confado. Perdón. Pero no lo digas con orgullo. Por favor. Tus lamentables habilidades no están al alcance. ¡Qué lamentable, Nick! Oye, este hombre... Eh... No sé. Typical orientador de colegio, la verdad. Typical. Cartas, cartas. Hombre. Vamos a intentarlo porque no iba a creerlo, ¿sabes? La esperanza es lo último que se pierde o algo así era. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¡Me va a ver que es un juego de pariños! Oye, de verdad, ¿eh? A ver, ¿esto es cinemática? Sí. Va mal, Glados, ¿eh? A la pena esto. Unidos en la fuerza, el poder de dos restablece al único y verdadero emperador. ¿Qué cojones? Además, por favor, lo cae lo reen. Ahí está. Es nuestra zona de salto. Ahí no, pero pilotar no, ¿eh? No me deseáis. No quiero. Hostia, es verdad que salíen con puto animales. Porque sí. La torre está aquí delante. En plan, pobres animales. Explosivos. Tienen que llegar a la torre. Full fumada esto. Yo me voy a preparar un café. Que te aproveche Gogolito. ¿Tienes pensado jugar a Halo? No sé por qué esta escena me recuerda a Halo 2. Pues en algún momento de mi vida, no veo por qué no. O sea, no lo tengo en plan como algo que vaya a jugar siguiente o algo así. Pero la verdad es que a lo largo del tiempo que esté streameando me gustaría jugar a cosas clásicas así. En plan de sagas y así. Sobre todo porque yo Halo jugué un poco del 1 en ordenador en su momento. Porque era el típico juego que te salía de pocos requisitos. Pero no he jugado nada más. A ver, tú buscabas... Sí, pero he dicho. Lo de... ¿Cómo se dice? Juegos de pocos requisitos para PC. Y te salía Halo 1. Halo 1 en 4 o 5 directos lo tienes. Es en realidad son... ¿Cuántos son eso? Sí, suelo hacer directos de... Creo que... No sé si he matado a una de mis compis. Son horas, eh. Eso. Pero sí es algo que se puede jugar, la verdad. En un futuro por lo menos. Oye, ¿los bichos pa' que los tenemos? Pregunta seria. Perfecto. Ya, conociéndome sería el doble. O por lo menos... 6-7 directos, eh. Quizás Jive, venga. Tengo por culo. Muérase, gracias. No, BB-8. Pues igual, te recomiendo descarcidamente que empieces con el Halo Reach. Así vas cronógicamente. ¿El Halo Reach? ¿Cuándo salió? En plan... Si no estamos hablando cronógicamente, ¿qué Halo es? Por curiosidad. Madre mía, pues fin vamos a hacer algo. ¡Holi, Roxas! Estamos con el último Star Wars. Un momento. Se supone que el rojo debería intimidarlos. ¿Por qué no los intimidan? Perfecto. Salió mucho un poco antes de Halo... Salió mucho un poco antes de Halo 4. Que todo el mundo siga adelante. O sea, salía antes de Halo 4. O sea, entre Halo 3 y Halo 4. Vale. Vamos a luchar contra BB-9-E. BB-GC. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la idea? A ver el fuego en las aberturas. Solo así podremos detener esa torreta. Ah, vale. Eso. ¿Tenés esos caballos espaciales? ¿Cómo molan las batallas espaciales? Espero que esta no sea la única. Vale, vale. Disparad con todo a esas aberturas de escape. Hay que parar... Creo que me muero, ¿eh? Eh... Ahora. Destruí las aberturas de escape. Y detené a ese droide. ¡Ay! Déjame en paz. Necesitas a tres horas por directo. ¿Cuatro porque se olvide? Sí, soy. ¡Coma! No me das. Tremendos esquives que te hago. ¡No! Elvira, elvira. ¡Wish! Casi. Porque yo al escuchar a Halo pensé en un momento en Half-Life y pensé que estaban hablando de ese. Half-Life también es otro que, por lo menos, en algún momento tendría que intentar pasármelo también. Es que hay tantos putos juegos en el mundo que no he llegado a jugar, que son superclásicos y que son como un... tienes que jugarlo. Bueno, tienes que jugarlo, nadie te obliga, ¿no? Pero es como... ¡Basta, Finn! ¿Quieres dejar de morir? ¿Es lo único que se te da bien o como una cosa? De verdad, ¿eh? Es que es preocupante. No te voy a mentir. Me he visto algún Halo, sobre todo por Alex, pero no me acuerdo de nada, nada de la historia. Nada. Bueno, no tengo ni idea. Sé quién es el jefe maestro y ahí nos quedamos. Te toca, ¿sabes? Como si BB-8 hiciese algo una vez cada 50 años. No, no. Lo hace todo el rato, le toca a BB-8. Que no se haga el chulito Finn. Porque BB-8 hace mucho más que Finn en toda la peli. Vale. ¿Qué hay que hacer? Ah, vale. Hostia, joder, Elvire. La verdad es que eres un poco lentita, ¿eh? Ahora me pongo con la pista. Si queda nada. Literalmente estamos hermiando ya. A tomar por culo. Mirad esto. Mirad esto. Mirad esto. ¡Ale, el copyright! Ahí está loco, ¿eh? ¡Ay, pingüinito! ¡Qué mono! ¡Ay! ¡Adiós, paturero espacial! ¡Ay! ¡Qué mono! Hostia, es verdad. Se me había olvidado esto. No, no. De Pipo Winos nada. ¡Míralo! Se aburre mogollón este hombre. Dice, venga, a tomar por culo todo el mundo. ¡Venid a mí! ¡Venid a mí! ¡Gente, Dragon Ball! ¡Invocada de la Fuerza! No me gusta la arena. No me gusta la arena. ¿Cómo? 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 Una chatarrera no es rival para el poder que hay en mí. Soy tu puta nieta. ¡Qué chatarrera ni qué pollas! Este hombre es fulipao. O sea, soy su nieta cuando le sale del toto. No eres nadie. ¡Que te calles! Tú sí que no eres nadie. ¡Sé ilimitado! ¡Cásate la boca! ¡Viejo choto! ¡Vas a morir! ¡Todos lo sé! ¡Soy una chula! ¡Todos los Jedi! También. Eso también. ¡Ayúdame, Anakin! ¡Ayúdame! ¡Oh, que esta vez no está aquí! ¡Oh, esta vez no está aquí! ¡Dice el cabrón! ¡No puedo, eh! ¡Ay, mis 10s, eh! ¡De verdad! ¡Está medio chunga ahora, eh! ¡No hay más oportunidades! ¡Destruyamos esos cañones! ¡Ay, qué moni! Apetece un peluche. Del bicho ese, la verdad. A tomar por culo todo, eh. ¡Ay, por favor! El peluche ese está en todas las sagas. En todas las sagas. En todas las pelis. ¡Se hace la puta puerta! ¡Se hace la puta puerta! A tomar por culo. ¡Pero! ¿El beso qué? ¿El beso qué? ¿Dónde está el beso? ¡He sido robada del beso! ¡Qué feo! ¡Olé, chihuacá! ¡Le van a dar una medalla! ¡Le van a dar una medalla! ¡Por fin! ¡Olé, nole! ¡Hay que llorar! ¡Olé! ¡Dante, gracias por la raid! ¡Thank you so much! ¡Te agradece mucho! ¡Ay, a mí esto me pareció! Porque sí, porque puede y porque quiere. Y ya está. ¡Olé, su toto! ¡Olé, su toto! Y ya está. Dile que no. Dile que no. ¿Eh? Dile que no. Porque le salió del chocho y ya está. Dice, pues me apetece. En vez de usar el apellido Palpatine y demostrar que puedo ser diferente, incluso con un apellido malo, dijo, pues voy a coger un apellido este porque me sale del toto. ¡Olé!